Nace el hijo de López Obrador y Geraldine Ponce, se convierten en felices padres. Luego de especularse que el presidente López Obrador sostiene una relación extramarital con la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, finalmente toda la verdad salió a la luz luego de que el propio mandatario citara a los medios una conferencia de prensa para revelar que acaba de separarse de su ahora ex esposa Beatriz Gutiérrez, con la finalidad de iniciar una nueva familia con Geraldine, con quien incluso acaba de tener su primer hijo con Ponce luego de que su nuevo bebé naciera el día de hoy y que se convierte en el quinto hijo del mandatario que ya tiene cuatro más con otras mujeres. AMLO señala que él y Beatriz terminaron de la mejor forma, comentando que la separación no es culpa de Geraldine ya que tenían problemas maritales desde antes, sin embargo admite que jamás pensó volver a enamorarse y menos de una mujer tan joven y bella y mucho menos ser padre a los 69 años, situación que para él fue de alto riesgo ya que echar pata con Geraldine significaba un posible infarto por el aumento de los latidos de su corazón, por lo que considera un milagro ser nuevamente padre de su edad, de este hermoso bebé que nació el día de hoy y que llevará por nombre Andrés Geraldino en honor a sus dos padres. Voy a tratar el tema solo una vez para no levantar más especulaciones y será la última vez que hable del asunto ya que se trata de mi vida personal, Beatriz y yo estamos separados, los problemas comenzaron desde meses atrás y Ponce no tuvo la culpa de que todo terminara, pero si me abrió los ojos y me permitió darme cuenta que simplemente el ciclo con Gutiérrez estaba finalizado. Yo y Geraldine estamos enamorados, efectivamente desde hace meses iniciamos esta bonita relación y producto de este amor nació este angelito que por supuesto continuará con la presidencia de Morena por ahí del año 2070, incluso aunque tiene días de nacidos ya le estoy inculcando los ideales de la cuarta transformación y ahora que estoy separado de forma oficial no hay nada que me impida vivir mi amor con su mamá Geraldine, que de una vez les adelanto será la primera mujer presidenta de México, por supuesto representando a Morena. Quiero formar una familia de inmediato, ella es joven y está en total plenitud, a mi me quedaba poco tiempo para que físicamente pudiera volver a procrear y no quería perder más tiempo, por eso en 2022 decidimos embarazarnos, antes de que a mi se me fuera el tren y no pudiéramos sellar nuestro amor con un tierno y bello bebé juntos. Tengo 3 hijos adultos y un niño adolescente que ha tomado con madurez este proceso. Chuyito, el adolescente está en la edad donde solo le importa jugar Fortnite o ese juego de los chavos, realmente no hay impedimento para rehacer mi vida con la mujer que amo, que es Geraldine, y disfrutar lo que me queda de vida criando a mi nuevo bebé. Ya se me había olvidado cambiar pañales y otra vez tendré que aprender, a ver si no quedó todo batido, jejeje, comentó Brador mientras presentaba a su hijo, Andrés Geraldino. Amlo mencionó que en breve bautizará a su hijo bajo la religión católica, ya que así convencerá a más gente de que voten por su hijo para presidente en el año 2070, y por supuesto lo afiliará al partido morena aunque tiene días de nacido, ya que su crianza para convertirse en presidente comenzará desde su primer mes en esta tierra, por lo que espera que este bebé continúe con sus ideales revolucionarios y ayude al país a deshacerse de la mafia del poder, aunque el niño todavía no aprende a caminar y de hecho ni siquiera tiene conciencia de sí mismo. Andrés Geraldino es todo un mini guerrero, con su chupón y pañal combatirá a la mafia del poder mientras juega a juegos PlaySchool, puntualizó Amlo orgulloso de su nuevo retoño.